Informativo al día, Casa de Nariño en línea. Y en otras noticias, los proyectos de jóvenes emprendedores siguen haciéndose realidad gracias a los programas con enfoque territorial. Hoy les contamos la historia de Luis Felipe Eslava, quien a través del cacao sigue generando empleos en el territorio nacional. Los PDF le han dado tanto a la comunidad nuevas posibilidades de empleo, de trabajo, de negocios. También han aportado a los jóvenes para la construcción de emprendimientos. Luis Felipe Eslava es un joven emprendedor de Planadas, Tolima, que con el apoyo de los programas de desarrollo con enfoque territorial fundó Tradición Campesina, una empresa dedicada a la producción y comercialización de más de 10 productos a base de cacao. Bueno, nosotros tenemos lo que es chocolate de mesa de diferentes productores con los que trabajamos directamente. Este joven procesa en el patio de su casa 70 kilos de cacao semanalmente, grano que le compra a los productores del municipio para brindarles una oportunidad en el mercado con precios justos y estables. Pero ahorita con los PDF estamos proyectando, o ya mejor dicho, el proyecto de adelante, montar la fábrica de chocolates y la tienda de chocolates, donde vamos a procesar el chocolate mucho más fino y con mucho más aroma o sabor, como le dicen normalmente. A través de su empresa, Felipe sueña con seguir aportando a la transformación de Planadas, generando empleo y formación a los jóvenes del municipio. Tradición Campesina la veo en un futuro, como una tienda de chocolate o una planta de procesamiento de cacao que se vea, digámoslo ya a nivel internacional. 50 millones de pesos en formación, capacitación, capitalización y dotación de equipos recibirán no solo Luis Felipe, sino cinco emprendedores más de esta región PDET, gracias al apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio, así como de otras entidades públicas y privadas. Con estos chocolates, nacidos en las montañas del sur del Tolima, que según sus compradores saben a amor, amistad y paz, este emprendedor se convierte en uno de los protagonistas de la reactivación económica de su municipio. Informativo al día Casa de Nariño en línea.